Buenos días, buenas tardes, buenas noches bombones Ya estamos aquí una semanita más en el canal Bombon Rich Tengo dos bolsacas de bolsas de basura industriales ¿Por qué? ¿Qué vamos a hacer hoy? Pues nada, como vi que os gustó mucho como ordené la habitación de Ona Vamos a ordenar lo que hay debajo de esta cama Ah, tengo miedo Tengo miedo Tengo miedo, tengo miedo Desde que me compré la cama he ido metiendo un montón de cosas Y no sé ni lo que tengo No me juzguéis No soy una marana Ya veremos Hago lo que puedo ¿Vale? Es que es muy heavy lo que hay, eh Muy heavy Bombones, vamos a empezar el vídeo Vamos a empezar a ordenar Ya sabéis que si os gusta el contenido de este canal Tienes que suscribiros al canal Bombon Rich Estoy súper activa en mis redes sociales Y pues que empezamos el vídeo en 3, 2, 1 Bienvenidos al canal Bombon Rich Vale, bombones Todo esto es como está Ahora veo muchas cosas con etiquetas Soy Ona 2.0 Así que vamos a empezar a recoger todo este desastre O sea Es que, ¿qué tengo aquí? Por Dios Es un desastre, de verdad Bueno, vamos allá Vale, bombones No sé lo que hay, os lo juro Vamos a empezar a seleccionar cosas que vamos a tirar Cosas que vamos a donar Y cosas que vamos a guardar Así que aquí tengo la bolsa Que no sé si se... Por aquí no se abre Se abre por ahí Empezamos un poquito mal Allá vamos Vamos allá, ¿no? Un vestido negro de mango Con etiqueta que no me lo he puesto Es monísimo No sé qué hace aquí Y creo que esto me lo voy a guardar Empezamos bien, ya veréis Que me lo querré guardar todo Vale Esto no me lo he puesto ni un día Es un vestido de Shane Que me compré Que no me he puesto Y ya no me lo voy a poner Porque me lo compré De talla embarazada Así que vamos a ponerlo En esta bolsa Que va a ser para donar Bueno, pues muchas gracias Este mono sí que me lo voy a guardar Ya sé cuál es Es un mono para ir a una boda A un evento Alguna cosa chula Así, rosa palo Que me lo compré Me quedé preñada Y ya no me cabía Pero este sí que me lo voy a poner Seguramente para algún evento Alguna cosa Alguna premier Algún sitio que me inviten Sí que lo voy a utilizar Aunque no me lo he puesto nunca Y no sé cómo me va a quedar Ah, ah, vale Esto No sé qué es Pero esto quizá para Sophie Va bien, ¿no? Esto me lo voy a guardar Eh No sabía que tenía este cojín ¡Cómo mola! Esto es una funda de Samsonite De la maleta que me compré Y esto lo vamos a tirar Porque Porque lo vamos a tirar Punto Esta falda Que es muy mona La vamos a guardar Que tengo el síndrome de diógenes, tío Esto Una toalla Esto lo vamos a guardar ¡Guau! No sabía dónde estaba Esto es un pasote Esto es para invierno No, no lo voy a tirar Esto te lo pones así Y es para la casa del monte Y así te abrigas ¡Es monísimo! No sabía que lo tenía aquí Yo pensaba Y yo pensaba ¿Dónde coño lo tienes? ¿Dónde coño lo tienes? Mira qué mono Parezco una esquimala ¡Ah! Esto me lo quedo ¡Buah! Esto es que yo le pedí unos guantes de boxeo Porque me dio para hacer boxeo Y Mark me regaló estos guantes Pero no me regaló el saco Entonces estos guantes no los he utilizado en mi vida Madre mía ¿Cómo está la vida? Pero para la nueva casa Mark me dice que me va a poner un saco Pero quedan muchos meses para ir a la nueva casa No sé qué hacer con los guantes Vale, me los voy a quedar Para aquí, para tío Haz elección ya de una vez Esto me lo quedo ¡Oh! No, esto me lo quedo seguro Es que lo guardé aquí porque aún es muy grande Es un pijamita súper achichable para Sofía Mira, esta manta la vamos a donar Porque tenemos muchas mantas Y es una manta azul que no me pega con nada de la casa Y la vamos a donar ¡Oh! Esto es un álbum que me hicieron Esto lo voy a guardar No sabía ni que lo tenía aquí, tío Y mira que es bonito ¡Hala! ¡Qué flipas! Mirad Jan y Ona ¡Qué peques! A un estreno que fuimos de la peli de Star Wars Mira aquí En Nueva York Janito ¡Iona, qué peques! El primer beso que me di con el Rubiales Yo tenía 21 años y él 36 Mira, qué bonito Con mis sobres ¡Guau! Esta foto es preciosa ¡Qué peques! ¡Qué fuerte! Esto me lo guardo Pero bien guardado No aquí tirado como una basura Esto es para Sacar la pelusa Pero no lo utilizo nunca Porque no sé si va muy bien Así que lo vamos a tirar Vale, aquí tenemos Esta pedazo caja de ritual ¿Qué hay aquí? ¡Oh! Es un regalo que me hicieron Con un montón de productos de ritual Una bomba Lo guardé aquí Vale, los productos me los voy a guardar ¡Buah! Por estrenar Es que soy un desastre ¡Flipa, tío! Este jabón de jefe espuma Que me apacienta Me encanta Y esto Tío, soy un desastre No pasa nada Esto lo vamos a tirar Es de una promo Que hice De una colaboración con Argal Y pues no me la pongo nunca ¡Oh! Tengo unas ganas de que sea Navidad Jingle bells, jingle bells Jingle all the way ¡Oh! Vale Esto me lo guardo Porque va a haber un fotón de Navidad De toda la familia con Sofía este año Este jersey me lo compré Porque fuimos a un aniversario Que nos pidieron Que teníamos que ir con el dress code Con un jersey navideño Y me fui a comprar este De los renitos Así que este me lo guardo Vale Esta camiseta Que me la compré en Shane No me la he puesto en mi vida O sea, creo que la recibí Y la puse aquí Hace un año y medio Así que Que la aproveche otra persona La vamos a donar Es que tengo tantas cosas Que no soy mi consciente ¡Hala! Esta la buscaba el otro día Esta sí que me la voy a quedar Esta camiseta Esta me gusta Esta me la quedo Pero ponte la Raki Vale Este vestido Lo vamos a donar Porque Solo me lo he puesto una vez Para una foto Que la tengo en Instagram Pero ya no me lo he puesto más ¡Wow! Esta manta que me la he regaló Mi compi de Paddle Que aún tiene la etiqueta y todo Es súper bonita No me la he puesto Y hace dos años que me la regaló Así que lo voy a guardar Es que Unos calentadores Por estrenar con la etiqueta de Oysho ¿Qué hago yo con eso? No tengo ni puta idea Yo qué sé Esto Lo voy a Lo voy a donar Lo voy a tirar esto Es porque Hice un festival Que iba de muñequito ¿Cómo? Y bueno Este era el dress code Huele súper a rancio Y eso lo vamos a tirar Porque no me lo voy a poner en mi vida Esta falda es monisísima Lo que pasa es que Es una talla Muy pequeña Que creo que La voy a donar Porque yo hasta que pueda caber aquí Va a pasar tiempo Y Que la aproveche otra persona Una camiseta Que está Huele súper mal Esto lo vamos a tirar Porque está Hecha mierda Oh Esta Oh Este mono me lo compré Porque me encantaba Y no me lo he puesto en la vida Pero es precioso Este me lo guardo Seguro Seguro Me está chicharrando Tío Este jersey Que me lo compré en Shane Que es como de plástico No me gusta nada el color Y la vamos a donar Porque no me lo he puesto nunca Y la vamos a vender Una caja de Hoffman Que está vacía Porque es donde venía El álbum que me hicieron Vamos a tirar Vale Un montón de mallas Con etiqueta Esto sí porque me pienso poner en forma Tengo este jersey Que es monísimo Todo para estrenar Eh tío Este top Madre mía Buah Este top Que me encanta el color Tío También os tengo que decir Que me quedé preñada Y todo eso no me lo podía poner Pero esto lo guardo Esto Que no sé qué es Lo vamos a tirar Un chupachup Que debe estar caducadísimo Una pulsera Hello Monday Un montón de chuches Que deben estar Es que ¿Qué hacen aquí chuches? Caducados Y esto ¿Esto qué es? Pero es que no es una chuche ¿Cómo? Ya sé qué es ¡Qué mono! Es un pen Para la basura Porque no lo voy a utilizar Este bolsito Que me lo compré para un evento Junto con este de aquí Y esto Me sabe mal Pero no me lo voy a poner nunca Y lo voy a donar Va con etiqueta y todo Muy bien Un marco de foto Sin foto Esto lo voy a sacar fuera Va a poner una foto de Sofía Más chuches Qué calor ver esto tío Estos pantalones Azules marinos De pana Que me los he puesto mucho Sobre todo cuando trabajaba en oficina Pero hace años Que no me los pongo Así que los vamos a donar Estos que parecen de plástico Que no me gustan ni nada Más ropa Y mallas de deporte Para estrenar Esto sí ¡Hala! Calcetines de pádel Para estrenar Ahora en septiembre Vuelvo al pádel ¡Qué ganas que tengo! ¡Hala! ¡Qué guay! Es que Son cosas que me compro Estos son unos bolis Que los veis blancos Que es para pintar en pizarra negra Como la que tengo detrás ¡Uf! Esto es un boli Con Pelopolla Arriba Esto lo voy a tirar Porque no lo voy a utilizar nunca Además es feo de cojones O sea, esto da miedo Y esto me encanta Pero lo voy a tirar Porque son mini agendas Para estrenar Para llevar en el bolso Pero son de 2021 O sea, imaginaros Desde cuándo hace Que tengo esto aquí O sea, que Mi gozo en un pozo Me sabe muy mal Porque está por estrenar Para la basura Aquí hay estas chuches sueltas ¡Qué rico! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¡Ah! Mira que me había quedado sin Bomba de agua Para los bañitos de la Raki Ahora con Sofía No tengo tiempo Para hacerme ninguno Pero esto sí que lo voy a guardar Porque está para estrenar y todo Una bomba de agua Nunca se tira Prohibido Y esto es una libreta también De Tiger Que va con un boli Muy mono Y la libreta es así Está nueva Pero esto lo voy a donar Porque está para estrenar ¡Ay! Esto sí que me gusta Esto es un to-do De una semana Monday, Thursday Monday, Wednesday Ni, 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 ni Tú te apuntas Cosa importante Haces así Y dices Ya tengo la semana Me lo pongo Lo que pasa es que No lo voy a utilizar Pero me da mucha pena Porque esto Me encantan estas cosas De organización De semanas De to-dos Entonces me da mucha pena Ya sé que lo voy a guardar Y nunca más voy a saber de ello Pero no lo quiero donar Ni tirar Pintura acrílica Para estrenar Que está para estrenar Verde Y este boli Que también es feo de cojones También para estrenar Esto lo vamos a tirar Madre mía Esto ya es demasiado Y esto sí que lo guardo Que hace años Que lo estoy buscando Y no lo encontraba Que es una manta eléctrica Que va muy bien Para si te duelen los riñones Y ahora como tengo Inicio de mastitis Y no sabía dónde la tenía A mí va a ir muy bien Y estaba aquí Debajo de toda la mierda Mirad la caja O sea Esta manta es de De mi bisabuela Mirad la propaganda Es que Tiene años tío Pero es que va súper bien Mira Súper antigua Pero la amo ¿Vale? Aunque no sabía dónde estaba Esto nos lo vamos a guardar ¡Ey! Ya tenemos esto hecho ¡Uh! Solo nos queda todo esto Es verdad Vale Vale Esto es una camiseta de Hollister Que no me la pongo Y la vamos a donar Esto me lo voy a guardar Es un pantalón de pijama Tío De Zara Home Para estrenar Estos pantalones de Subduet Para estrenar Los voy a donar Esto que no sé En qué momento Me lo compré Porque no me gusta nada Bueno creo que A veces pasa con Shane Que ves una cosa en la web Que te gusta mucho Y después cuando lo tienes En real Dices No En Shane Esto te puede pasar ¡Oh que mono! ¡Eh! Este sí que lo quiero Es un neceset enorme Que me va a ir genial Para maquillajes y cosas Que pone Monday Monday Como se pronuncie coño Y es monísimo Este me lo guardo Esta manta sí que me la guardo Porque es de Ona Y me encanta Bueno lo voy a dejar aquí Porque Que se la guarde ella En su canapé ¿Sabes? Ona te quiero Claro Claro Vale Eso me lo compré Y me lo he puesto una vez Porque lo vi en Amazon Que es como una manta Vestido Pero no Esto me lo voy a guardar Porque sí que me lo he puesto alguna vez No muchas Esto me lo guardo Porque sí que me lo he puesto Esto es que en qué momento Tío Raki Es un aparato Para cortar Sandía A trozos Pero en qué momento Me he comprado yo esto Además está en chino Todo Guau Tú haces así Y esto va cortando La sandía a trozos Magic No tengo sandía aquí Tengo melón ¿Qué hago? Qué fricada tío Qué friki eres Raki Bueno esto lo vamos a probar Lo voy a probar Y si sirve me lo voy a quedar Si no No lo voy a tirar Porque ahora ya Se va a acabar la temporada de sandía No lo he utilizado Y es un trasto más en la cocina Que no tenemos espacio Ah este es un vestido Que me lo puse Para un evento Que tenía de Universal Studios Lo que pasa es que es muy grande Porque es cuando ya estaba preñada Siete meses o ocho Y lo voy a poner para donar Porque esto me va a ir ahora mismo gigante Esto que está por estrenar también Y son unas mallas de embarazada Que ya no las voy a utilizar Así que para donar también Vale Eso me lo compré en Aliexpress o en Amazon Que es para hacerte las ondas estas Que tú te lo pones aquí Y te quedan las ondas Te lo dejas secar Y después te lo quitas así Y te queda el pelo así Yo tenéis un tiktok que me lo hice Y me salió un fail con una casa Y ya esto hace un año o algo así No lo he vuelto a utilizar Así que lo voy a tirar ¡Qué mono! Este pijama navideño ¡Ay! Santa Claus is coming to town Santa Claus ven ya por favor Y con Sofía será una Navidad muy guay Vale Me niego a tirar nada que sea navideño Esto lo voy a dejar fuera Porque sí que lo voy a utilizar Cuando nos vayamos a mudar Son bolsas para empaquetar al vacío Lo pones todo al vacío Y así te ocupa menos espacio Está bien Pues tengo esta pedazo de bolsa Que supongo que... ¡Oh! ¡Mira que me he encontrado! ¡Un bálsamo labial! Para estrenar también Esto es de Nueva York Esto me lo guardo ¿Lo probamos? Probámoslo ¡Ah, coño! ¡Ah! ¡Guau! Pica ¡Buah! Esto será... Estos bálsamos ¡Oh! ¡Oh! Estos bálsamos para que te crezcan los labios Ya lo veo Pica Bueno, pues esta bolsa es de cosas que me compré en la Nike de Nueva York Y me daba pena tirarla Además es una bolsa que te cabe un montón de cosas Me pican mucho los labios ¿Qué hago con eso? No la quiero tirar Además es que esta es buena ¿Sabes? Bueno, esto me lo guardo Esto me gusta Es una caja navideña ¿Qué hay? No sé qué es ¿Esto qué es? Está por estrenar porque está con la abrida Hay como moldes Creo que es para hacer repostería Hay como bolsitas Y esta es la máquina Cookies ¡Ah! ¡Es para hacer cookies! ¡Ah! ¡Qué cookie! ¡Es para hacer galletas navideñas! Y yo sin saber que tenía eso Esto me lo guardo Para hacer las galletas de mantequilla a la racquetín Voy a ver si me sale el otro ¿Y esto? ¿Esto está para estrenar? ¡Ah! Es un gar... Gernaldas, tío De fiesta A ver Compro unas cosas más raras, tío Para tirar Vale, este jersey lo voy a donar Porque no me lo pongo nunca Y no me gusta mucho Me lo dieron y no me gusta ¡Vale! ¡Ah! ¡Qué fuerte, tío! Esto es agendas de boda La agenda que utilicé yo para organizar mi boda Y la marca, que es Buzquets Me dio unas para sortearlas o regalarlas a los bombones Están en castellano y en catalán Y las puse aquí y las había perdido Pero están aquí Esto me lo voy a guardar Y voy a hacer algún sorteo a regalarlas o algo a mis bombones Que se tienen que casar Vale, esto me lo guardo Porque es que me dieron un montón Perdón Yo es la agenda que utilicé para organizarme la boda Y la verdad es que va súper bien Es una pasada ¡Ah! Que me muero de amar Tío, es que compro unas cosas más random Es que me mata Es una bufanda para el invierno Para poner las manos también dentro Es bien ¿En qué momento me compro yo estas cosas? Por favor, ¿qué hago yo con eso? Porque no lo quiero tirar Está nuevo Además es súper achuchable Pero es que esto no lo voy a utilizar en mi vida Y no sé si esto es bueno donarlo Porque... ¿Qué hago? Es que cómo puedo tener cosas tan frikis en mi casa, tío De momento me lo guardo Porque es que está nuevo Y es mono, la verdad Pero es que no lo voy a utilizar Me encanta Me enamoré de él Porque es precioso Lo que pasa es que me tengo que esperar a que me quepa Pero me lo voy a poner seguro este Es brutal Brutal Este sí que no lo voy a dar Aquí tenemos otro jersey Me guardo el jersey para foto navideña Así vamos a vestirnos iguales Vale, esto lo voy a donar Esta bolsa la voy a tirar Cuánta de ropa, tío Esto lo voy a tirar Porque es muy mono Pero es de Christmas Pero es que no me caben más cosas en casa Esto no lo voy a donar Esto es un recuerdo de todo De cosas de mi boda Por ejemplo En todos los asientos Había un Paypal de estos Para banicarte Para el calor Esta caja son recuerdos De cada cosita que hubo en mi boda Así que nada Esto es una cosa que regalamos Esto es súper guay Que es el libro de firmas Que nos hicieron los invitados Porque había un fotocall Y pues se hacían las fotos Y nos escribían Y es un recuerdo muy bonito Esto ya sabía que lo tenía aquí Qué guay Me encanta Esto está seco ya Pero hice unas pulseras Para las damas de honor Para que se la pusieran aquí Y todas fueran iguales Y me quedé con una Y aquí es la maderita Que pone Mark y Raquel Donde vinieron Con los anillos Mis sobrinas Pusimos un kit de resaca Era buenísimo Donde había Alcorín Que es un antiresaca Para que te ayude A pasar la resaca Una chocolatina Para subir el azúcar Un chicle de menta Para aliento Alcor al día siguiente Unas tiritas Unos apósitos Y esto cada persona Lo tenía cuando se sentaba En su mesa Un kit de resaca Todo de recuerdos En esta caja Del día de nuestra boda Los detallitos que hubieron Y todo Entonces me hace Muchísima ilusión Y esta caja Pues la voy a seguir Manteniendo aquí Ay que bonito Cojín Que hace un cojín aquí No lo sé Pero quizás este cojín Se que va bien para Sofía Me lo guardo Esta camiseta Me la guardo Estas medias No me las guardo Uy esto me lo compré Para cuando estaba preñada En Nueva York Me lo guardo Porque me costó Una pasta Es de Nike Esto Lo voy a donar Lo voy a donar Lo voy a donar Que es mucha ropa Que no me pongo Lo voy a donar Lo voy a donar Estrenar Oh Lo tiro Una agenda que me regalaron Pero es de Por estrenar Con el plástico Pero es de 2020 Así que Que vamos a hacer Para la saca Cari Vale Hemos tenido muchas discusiones En esta casa Porque había desaparecido Una sudadera Raph Lauren Negra Que era del Rubiales Y el Rubiales Había culpado A Jan y a Ona Porque es verdad Que son un desastre Siempre lo pierden todo Los había culpado A ellos De que había desaparecido La sudadera Por su culpa Y que acabo de encontrar Marc Acabo de encontrar La sudadera Raph Lauren Perdón Jan Perdón Ona Porque os habéis llevado Mucha bronca Por mi culpa Cari Hostia que fuerte Es una sudadera Que yo le regalé a Marc Entonces Como nos habían perdido Bastantes sudaderas Pensábamos que habían sido ellos Y yo estaba como Súper cabreada Con Marc En plan de Joder Es que me gasto la pasta Y compro Te regalo cosas Y las pierden Y tal La voy a poner para lavar Huele a cerrado ¿Sabes? Que fuerte tío Vamos a seguir limpiando Vale Estas son pizarras Que no estoy hecho para nada Y las vamos a tirar Ay que mono Estas son bolsitas navideñas Para hacer regalos navideños Esto me lo guardo para este año Esta es la parte de arriba De un pantalón de pijama navideña Que me lo he guardado Vale Unas cojineras Navideñas Que pedí Y cuando me llegaron Dije Son más feas Que mi cara Lo voy a tirar Porque no me gusta Un pantalón Mackenzie Para estrenar negro Nuevo Se lo voy a dar a Ona este Seguimos por aquí Porque ya no llegaba Esto Si que me lo guardo Es una mochila De Nueva York Con el logo de la policía Y me lo voy a guardar Una bolsa de Victoria's Secret Siempre guardo bolsas de Victoria's Secret Porque me gusta mucho la marca Pero es que ya tengo muchas ¿Sabes? Y es como Deja de ser la loca De las bolsas de Victoria's Secret Así que esta Con todo el pesar de mi corazón La vamos a tirar Esto ya sabía que lo tenía Monísimo De Ralph Lauren Esta camiseta Aquí somos muy del Barça Bueno yo no A mí me la pela Pero son del Barça Y esta camiseta Es de cuando Jan Era chiquito Y nos hace ilusión guardarla Así que Esto sí que me lo guardo Muy bien Lotería de Navidad Que tocó El reintegro Y no la encontraba Más lotería de Navidad Que nunca he verificado Si me tocó algo o no Porque estaba aquí perdido ¿Hay alguien más friki En este mundo? Que se gaste esta pasta En lotería Y la pierda Y la deja aquí tirada Soy lo peor tío Ah esto sí que me gusta Lo tenía aquí No sabía que lo tenía Son post-its De distintos colores Y de distintas medidas Me lo voy a subir Para arriba Para guardar Taza de las zapatillas De los calendarios De Adviento Estas no las tiro Estas me las guardo aquí Otro pijama De Mamá Noel Soy una friki De la Navidad Sí lo soy Soy feliz igualmente Sí Así que dejadme en paz ¿Qué hay aquí dentro? Esto es cuando haces Una carrera Una cursa Que te regalan cosas Después De propaganda Y camisetas de propaganda Y tal Y nunca las utilizas Así que lo vamos a tirar Vale Estas chanclas Que son las chanclas Más dolorosas Que me he comprado En mi vida Así que las voy a donar Por si a alguien No le duelen ¡Eh! ¡Un bolso! ¡Obag! No sabía No me acordaba Que lo tenía aquí ¡Oh! Vale Otro calcetín Más sandalias navideñas ¡Ay! ¡No putas! La mea vida Vale Esto se lo compré Para ponérselo A nua en la cabeza ¿Qué haces, Raki? ¿Qué haces? Unas chocolatinas ¡Oh! ¡De lindo! ¡Un calendario de tinta de lindo! ¡Para estrenar! ¿Estarán buenas las chocolatinas? ¡Buah! ¡Mmm! Es que el chocolate lindor Es el mejor chocolate del mundo Lo estoy abriendo ahora ¡Oh! ¡Mamma mía! ¡Pum! Para yarraki No put ¡Mmm! Brutal Vale Estos son pegatinas Para poner navideñas En los cristales Está por estrenar Porque puse unas Y compré muchas Y me sobraron Así que Me lo guardo ¡Wow! Una paleta Para estrenar ¡Oh! Me pica la nariz No sabía Me lo voy a guardar en maquillaje Un montón de libretas Pero que es que ya tengo muchas Las voy a tirar estas ¡Ah! ¡Esto me encanta! Esto me lo puse Hice algún tiktok con eso Lo que pasa es que claro Me quedé preñada también Bueno Ya no me cabe Pero esto para unos fotones porno En plan Mamá Noel Raki Bombón Reyes Entonces sí Me lo voy a guardar ¡Ah! Una gorra Black Crown Me la guardo Muy bien Raki Esto me va genial Y nunca encuentro Porque sé que tengo Pero nunca los encuentro Para viajar Cuando no puedes llevar más de 100ml Y ahora tengo unos para estrenar Muy bien Raki Estos son cosas Para hacer regalitos Decorativos Que no me acordaba que lo tenía Pero yo que hago tantos regalos Y me gusta decorarlo todo tanto así Me lo guardo Está para estrenar Más para hacer regalos navideños Y esto Es una ratilla Que le encanta a mi Sifu Esto me lo guardo En esta bolsa Michael Kors Hay cositas ¡Hola! Hay una pedazo de mascarilla Pero esta mascarilla es muy pro ¡Ah! Me encanta Y tengo más malos de estos Para hacer en el fuego Lo que pasa es que yo creo que esto está podrido ya ¿Sabéis cuánto caducó esto? El 19 del 9 del 2021 Hace un año Para la basura ¡Basura! Esto Me lo enviaron Y nunca lo he sacado de aquí No sé para qué sirve Es como un osito de flores Esta caja me parece espectacular Y creo que voy a guardar un montón de cosas dentro ahora Para organizarlo No hay nada Pero la voy a dejar aquí Para guardar cosas Esta caja Mi amiga Cris Me la regaló Que iba con un paratone Nos la comimos Y así tengo que ¡Oh! Hay cosas para Sofía ¡Ah! Y el test de embarazo Que me dijo que estaba embarazada Estos son los patucos Que le regalamos a Jan y a Ona Para decirle que estábamos preñados ¿Cómo puedo haber perdido esto? ¡Oh! Y esto ¡Oh! Se lo voy a poner Mañana mismo Sin falta ¡Qué fuerte! Esta caja son cosas Donde empecé a guardar cosas De Sofía Me siento muy mala madre ahora Este es el primer test Que me hice Veis que la raya Estaba muy poco Puesta Pero me dijo que estaba embarazada Este es el test Que me dio la felicidad ¡Esta caja es oro! Es muy heavy Lo que hay aquí dentro Estos calcetines Que no me los he puesto nunca Y los voy a tirar Más zapatillas De la tercera Que encuentro Maquillaje Vale Y por último Estos son unas cosas Que me ha comprado mi madre Para la nueva casa Pero como aún no Estamos en la nueva casa Pues Lo tengo aquí Entonces Voy a ponerlo todo organizado Y así vamos a ver El antes y el después Y ya vamos a poner Todo lo que me quedo aquí Bien ordenadito Así que vamos allá Una eternidad más tarde Al final Así es como ha quedado De toda la mierda que había Aquí he puesto Todas las zapatillas Todos los pijamas de navidad Todo lo de deporte Los guantes La mantilla La caja Que hay cositas de Sofía Que esta caja la tenía en medio Esta de aquí Está vacía Pero yo ahora encontraré uso Las agendas Los dos jerseys Un bolso Y al final Las bolsas De compresión Y la manta Así que la guardo aquí Porque tengo espacio Pero mirad Que ordenado Que ha quedado todo Estoy muy orgullosa De mí Y se lo vamos a enseñar Al Rubiales Cari Le vamos a contar Lo del jersey Hostia Ya Es que acabo de verte Las bolsas de mierda ¿Qué ha pasado? Jajano ¿Qué ha pasado? Mira Cari ¿Y las bolsas de fuera? Para donar Y todo lo otro Y tirar No sabes No sabes No sabes lo que tenías aquí No Ven, ven Tú Un momento Lo que habrás encontrado Lo que habrás encontrado Que le habrás dicho 40 veces ¿No? Júrame que no te vas a cabrear No Júrame Ya me lo estoy imaginando No me cabrearé No me cabrearé Pero lo sabía ¿El qué? Entonces me lo vayas a enseñar ¿Y si no sabes lo que es? Enséñamelo Pues cierro los ojos No Vale Ábrelos Hostia Esto cuando lo ve a Ona Y Jan Se van a cabrear contigo Que yo decía Yo no la tengo Yo no la tengo Y Mark Echando bronca a sus hijos ¿Dónde me habéis dejado la sudadera? Me la he puesto un día Un día Y estaba debajo de la cama Ahora me la guardo yo Que seguro que no se pierde Siempre igual Siempre igual Hasta aquí el vídeo de hoy Bombones Ha quedado súper ordenado Así que Nada Buen trabajo Good job Rakit Y pues nada Ya sabéis que Si os gusta el contenido de este canal Podéis suscribiros al canal BobonRage Espero que tengáis una linda semana Que mil millones de gracias Por estar aquí Y por obligarme De esta forma A ordenar la mierda Que tengo en casa Pues nada Que paséis una linda semana Un feliz día Que os amo Os quiero Os adoro Y como siempre Nos vemos el próximo domingo Bombones Adiós Adiós ¡Suscríbete al canal!